Música Tras la salida de Peckerman de director técnico de la Selección Colombia le preguntamos a los transeúntes si preferirían que ahora estuviera un director técnico colombiano o uno extranjero, esta fue la encuesta del día Música 100% debe ser nacional porque no es justo que nuestras ligas inferiores, las infantiles, las juveniles, las de segunda categoría estén perdidas Nosotros tenemos que motivar a la gente colombiana que tiene también la capacidad para que pueda seguir en la selección Si fuera colombiano mucho mejor, pero si es extranjero lo interesante es que la selección colombiana vuelva nuevamente al mundial y seamos campeones en algún día De pronto, de pronto uno colombiano, para nosotros los colombianos uno colombiano Eso depende, porque obviamente el colombiano de por si está como estigmatizado que creen que más bien el extranjero es mucho mejor, pero resulta que si tenemos buenas fuentes acá Bueno, para mi concepto, pues la oportunidad será para el colombiano Un director de la selección colombiana, siendo nacional, le presta más atención a las ligas inferiores Un extranjero de estos bien es por el dinero Hay muchos muchachos nuevos preparados para ejercer la dirección de la selección colombiana Eso ya es directamente la federación la que va a pronunciarse, pero para mi sería bueno un colombiano En estos momentos, el que mejor lo haga, puede ser extranjero, puede ser colombiano, pero sería mejor un colombiano Tras la renuncia de Pekerman, surgen algunos nombres como posibles entrenadores de la tricolor Uno de ellos es Ricardo Gareca, quien además es uno de los principales candidatos para reemplazar a Jorge Zampaloi en Argentina Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol tiene un serio interés por el director técnico argentino El segundo es Juan Carlos Osorio, que tiene un contrato con Estados Unidos Pero este se rompería si la selección colombiana le hace una oferta formal Su gran experiencia al mando de México es clave en el interés de la tricolor Otro argentino es Néstor Lorenzo, que suena para quedar como director técnico de Colombia Para seguir el proceso iniciado por José Pekerman Bueno, podemos ver, la mayoría prefiere nacional Ahora los dejo con una nota de la Administración Municipal La Dirección de Participación y Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno del municipio de José Azugá Ha convocado a todos los líderes comunales, a los presidentes de junta y a toda la directiva Para esta importante capacitación en sistemas La verdad que ha sido bastante importante Hemos acudido a llamar uno a uno Para que ellos pudieran atender nuestro comunicado Y la verdad que ha sido bastante efectiva Los comunales les gusta que los estemos llamando personalizadamente Ya que así ven más directamente la participación de la Administración Mediante los puntos Vive Digital estamos en esta oportunidad Recibiendo casi 140 líderes comunales Entre DILES, juntas administradores locales, juntas de acción comunal Y actores legalmente reconocidos en nuestro municipio En los puntos también nosotros Hemos capacitado en lo que llevamos del 2018 8.397 personas capacitadas en TIC Es una cifra que inclusive supera nuestra meta dentro del plan de desarrollo Que eran 6.000 personas Me siento muy bien porque en realidad Nosotros como campesinos Pues hemos estado trabajando Siempre digamos con cartas y todo a mano Y ahorita por ejemplo Pues podemos participar ya En estos cursos Que nos brindan a base de aquí De la alcaldía, del SENA O de estas instituciones Que podemos especializarnos Y la tecnología hoy en día Que nos brinda Digamos como otros avances Entonces pues me parece muy bien Que nos estén dando este apoyo Sobre todo al sector rural Que venimos representando tanto Los campesinos Vamos a un segundo receso comercial Antes los dejo con las imágenes del día Imágenes impactantes Una persona se tomó el tiempo De poner los miles de bolívares Que necesitan para comprar lo necesario Aquí están estas impactantes imágenes De regreso hablaremos de las obras De la administración municipal De la administración municipal Gracias por ver el video.